En muchas religiones se afirma que en las manos está escrito el destino de las personas. Desde tiempos muy antiguos se leían las manos, por ejemplo en Grecia hace 5000 años y se desarrollaron en descubrir en ellas el reflejo de nuestro potencial humano, más que nuestro futuro, ya que hoy en día esta lectura está más indicada a la adivinación espiritual, por eso en nuestro vídeo de hoy será un tema especial dedicado a esta antigua práctica, para que descubras algunas cosas curiosas e importantes sobre tus manos. Comenzamos. Si quieres saber el potencial innato de una persona derecha debes utilizar su mano izquierda, que representará el reflejo de lo tangible. En los surdos sucede lo contrario, es decir, se lee su potencial en la derecha y lo que ha desarrollado en la izquierda. Dicho esto, podemos desarrollar el tema. Primero, los tipos de manos, por regla general. Mano intelectual, con la palma cuadrada y los dedos largos, indica buenas capacidades de comunicación y predominio del intelecto sobre los sentimientos. Mano práctica, con la palma cuadrada y dedos cortos. Corresponde a una persona sólida, positiva, realista, leal, trabajadora y honesta. Mano intuitiva, con la palma larga y los dedos cortos. Se trata de alguien activo de una vitalidad desbordante, brillante, cálido y entusiasta. Y por último, y más escasa, la mano sensitiva. Esta tiene la palma y los dedos largos. Es de la persona dotada de gran imaginación, enorme sensibilidad, gran empatía y deseo de ayudar. Analizándolas más profundamente, veremos que nos revelan las líneas mayores que todos tenemos en nuestra palma y que muestran las disposiciones psicológicas del consultante y dan las indicaciones sobre su futuro. Primero y más importante, la línea de la vida. Nace en el lado radial de la mano, a medio camino entre la inserción del índice y la del pulgar, y expresa qué tipo de vitalidad tiene la persona, así como las enfermedades relacionadas con la energía física. La longitud de esta línea no determina su tiempo de vida, sino la mayor o menor reserva de vitalidad. La línea de la vida formada por un semicírculo alrededor del pulgar terminando en la muñeca, cuanto más ancha y profunda sea, la persona vivirá más plenamente y su salud será buena. Aunque es raro que la línea esté nítidamente trazada. Seguramente habrán algunos rasgos casi imperceptibles. Si existe una ruptura, esta no indica peligro de muerte, tan solo es signo de enfermedad. El ideal es que la línea empiece a igual distancia entre el índice y el pulgar. Si es así, la persona es ambiciosa y está dispuesta a lograr sus objetivos. Si empieza más cerca del pulgar, significa que carece de ambición y acepta su vida como viene. La línea del corazón. Es la más cercana a los dedos, empieza en el lado exterior de la palma, y generalmente termina bajo el dedo índice y entre este, y el dedo medio. Nos informa sobre la intensidad emocional y está muy ligada al tipo de sexualidad. Si su trazado es limpio y claro, augura placer físico sano en todas las relaciones. Si la última parte se curva un poco hacia los dedos, significa que la persona puede expresar sus sentimientos sin dificultad. Si no se curva hacia los dedos, señala que la persona tiene más dificultad en expresar los sentimientos, pero al mismo tiempo necesita continuas demostraciones de amor. Si la línea termina bajo el índice, la persona es idealista y sufre decepciones con facilidad. Si termina bajo el medio, es egoísta y poco dada a comprometerse. Una línea profunda es señal de una vida sentimental estable y feliz. En cambio, cada cruz o cada fina línea que cruce la del corazón indica una ruptura. La línea de la cabeza. Se nota entre el pulgar y el índice y transcurre atravesando la palma hacia el borde exterior de la mano. Habla de las actitudes mentales y del uso del intelecto. Si es más bien recta, revela a una persona lógica, que tiene sentido práctico del mundo que le rodea. Si se curva en dirección de la muñeca, se trata de una persona creativa, con gran imaginación. Para algunos, la línea de la cabeza empieza tocando la línea de la vida, para indicar que se trata de una persona prudente y reflexiona antes de actuar. En cambio, si las dos líneas empiezan separadas, se trata de alguien independiente e impulsivo. La línea del destino. También llamada línea de la suerte o de Saturno. Arranca desde la palma y sube hacia el dedo de Saturno. A menudo su trazado es irregular. La longitud es variable e incluso falta en algunas manos. Esta línea evalúa el grado de armonía del sujeto con la vida. Si es larga, señala que sabrá adaptarse al medio. Si es débil y mal dibujada, la adaptación será mala. Y si tiene forma de cadena de pequeños eslabones, será irregular. Si es una línea bien marcada o definida, indica que la persona sabe lo que quiere hacer y a qué dedicarse en su vida. Si es poco dibujada, revela que le ha costado más descubrir esa dirección correcta. Una línea rota significa un cambio de dirección y una línea ausente es un signo de dispersión emocional y práctica. Hasta aquí hemos descubierto junto lo que nos esconden las cuatro líneas mayores de nuestras manos. Pero no terminaremos ahí, porque también las pretuberancias de esta, o como se le designa la adivinación, los montes, revelan otro gran significado y que te será útil conocer. Sigue con nosotros y no te lo pierdas. Los montes, para definirlo, son las pretuberancias carnosas entre el comienzo de cada uno de los dedos. Primero, el monte de Júpiter. Este indica características como el optimismo, la generosidad, el liderazgo o el sentido de la justicia. Si el monte es alto y ancho y está situado justo debajo de su dedo, sin invadir el espacio entre el dedo medio, significa que la persona es inteligente, segura de sí mismo, con capacidad de liderazgo, ambiciosa y dispuesta a lograr sus objetivos. Si el monte está desviado hacia el borde de la mano, su propietario será egoísta y si está próximo al dedo Saturno, será alguien atento y servicial. Monte de Saturno. Expresa entusiasmo, creatividad y gusto por la belleza. Bien desarrollado, es signo de calidez, buen gusto, capacidad para reconocer una buena oportunidad y gran espíritu lúdico. Si además de alto es ancho, la persona puede ser excesiva del protagonismo. Si está liso, será de poca imaginación y ningún gusto estético, pero con un gran sentido práctico. El monte de Mercurio. Está relacionado con la capacidad de comunicación, revela ingenio, una mente rápida, palabra fácil, curiosidad y espontaneidad. Bien desarrollado, señala pasión por los debates y los desafíos intelectuales y corresponde a una persona comprensiva y poco absorbente. Será buena pareja y buen amigo. Si está poco desarrollado o no existe, la persona es hipócrita y desleal y puede tener problemas con la comunicación. Si está desplazado hacia el monte del sol, se trata de alguien alegre y positivo, que no se toma las cosas muy en serio. El monte del sol. Será entusiasta y creativo y con gusto refinado por la belleza. Bien desarrollado, es signo de calidez, capacidad para reconocer una buena oportunidad y también gran espíritu lúdico. Si además de alto es ancho, la persona puede ser excesiva. Si es plano, poca imaginación y ningún gusto estético, pero con un gran sentido práctico, al igual que el monte de Saturno. Y por último, el monte de Venus. Se sitúa bajo el dedo pulgar y se extiende más o menos hacia la línea de la vida. Este monte representa las energías dirigidas hacia el exterior. Si es ancho y bien desarrollado, indica una gran reserva de vitalidad. Si es bastante alto, la persona será positiva, entusiasta y simpática. Sabrá disfrutar y no le faltará energía ni el amor en su vida. Sin embargo, si es plano, será prudente, apático y poco apasionado. Y para saber si dos personas son compatibles observando este monte, hay que comparar el de los dos. Si uno lo tiene alto y el otro más bien plano o bajito, no hay muchas probabilidades de que la relación florezca. Conviene que los dos miembros tengan una altura parecida. Y hasta aquí nuestro vídeo de hoy, que te servirá de guía para descubrir el potencial de tus manos. No lo desaproveche. Bendiciones, luz y progreso.